www.miguel.com www.miguel.com Mi nombre es Miguel Evan Juanoy Chindoy. Soy ingeniero ambiental y soy también del pueblo Inga vengo del Piedemonte Amazónico del departamento del Putumayo municipio de Colombia vengo a representar a la organización de los Abuelos Humillar Unión de Médicos Indígenas y Agesteros de la Amazonía Colombiana yo llegué hasta aquí por una delegación para dejar un mensaje claro en estas conferencias en estos eventos que se están llevando a cabo nosotros hemos venido perviviendo defendiendo diferentes procesos en nuestros territorios con la medicina a través de la medicina ancestral que es el Yahé con el apoyo de los mayores hemos venido defendiendo los derechos también los derechos al acceso a la tierra a a tener un territorio ancestral también el derecho a la educación a la cultura y a la espiritualidad porque sin la espiritualidad los pueblos indígenas nos desapareceríamos estamos fortalecidos a través de esa bendita planta sagrada estamos vivos y seguiremos resistiendo a diferentes conflictos que nos viene acercando y seguiremos y seguiremos la lucha continua vamos a continuar brindando este mensaje a todos para que la humanidad entienda la importancia de la medicina del Yahé eso es porque para nosotros la única salvación para salvar el planeta es a través de la espiritualidad de los pueblos indígenas no hay de otra forma y para allá vamos las religiones nos vinieron y nos explotaron pero ahora ya nos están teniendo ese respeto a los pueblos indígenas que no estamos en una parte oscura que nosotros si somos los verdaderos sabios de acá de la tierra 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 Gracias.